Desde que nos enfrentábamos era súper, súper gracioso, porque pasaba el partido entero hablando y sonreiendo, y la verdad es que es un gran honor tenerlo con nosotros. Es una pena que no nos pueda ayudar desde el primer momento, pero estamos deseosos de que llegue el momento, de que él pueda jugar, de que él pueda ayudarnos, porque la verdad es que nos va a aportar muchísimo por su calidad, por su inteligencia y sobre todo por su personalidad y lo divertido que es. Yo pienso que nuestro equipo necesita algunos loquitos como él y por eso estamos muy contentos de que esté con nosotros.